¿Cómo están amigos? Finalmente los bloqueos en Bolivia se levantan. El día de hoy el Senado de la Asamblea Legislativa ha sancionado la ley de convocatoria a elecciones judiciales. Sin embargo, debo ser claro en manifestar de que los magistrados llamados autoprorrogados no han renunciado al cargo, no han sido destituidos. Recordemos que uno de los objetivos principales de estos bloqueos que fueron instruidos por Evo Morales y sus amazahuatos como Leonardo Loza, Héctor Arce y otros, su pedido principal era que renuncien estos magistrados. No hay tal. Si bien está saliendo la convocatoria o la ley de convocatoria a elecciones judiciales, esto sí o sí iba a salir tarde o temprano y para esto no necesitaban bloquear y secuestrar las carreteras del país. Lo único efectivo de estos bloqueos han sido las muertes como consecuencia indirecta de estos bloqueos. Un bus que se ha embazancado con tres a cuatro personas fallecidas, muchos heridos, otras personas que han muerto en las carreteras por falta de una atención médica oportuna y claro, el gran daño económico al pueblo boliviano. Y lo triste también, el que se traiga nuevamente campesinos como carne de cañón a los hermanos exponiéndolos en los puntos de bloqueo, calor, frío, lluvia. Los hermanos del campo que han tenido que dejar sus sembradíos, sus cosechas para venir a los bloqueos políticos propiciados por Evo Morales, para que al final no logren nada. Evo Morales en los hechos estaba jugando sus últimas cartas para mostrarle poderío al gobierno, pero no ha logrado su principal cometido, bajar a los magistrados autoprorrogados. Lejos de aquello o lejos de potenciarse políticamente, Evo Morales ha salido trasquilado desde mi punto de vista de este conflicto, porque el pueblo boliviano está condenando a Evo Morales. Todo el mundo se ha dado cuenta que detrás de estos bloqueos no estaba la bandera de elecciones judiciales, denuncia de magistrados, respeto a la constitución. No, estaban los apetitos y ambiciones de poder de Evo Morales, que quiere nuevamente desafiar al pueblo boliviano a plan de bloqueos impopulares y de esa forma tener la posibilidad de llegar nuevamente al poder, porque Evo Morales está en el empeño de revertir una sentencia constitucional que tiene en su contra, que lo inhabilita de por vida, ya no puede ser candidato a la presidencia. Eso no le deja dormir a Evo Morales y a sus amazahuatos, que se han quedado obviamente sin pegas como consecuencia de esta pugna que hay entre Evo Morales y Luis Arce. Y además ahora, Evo Morales, ¿de qué lloriquea? Evo Morales es el que ha nominado a Luis Arce como candidato a presidente el año 2020, cuando se estaba dando las elecciones generales. Ahora trague Ceps las consecuencias. Luis Arce es la prolongación del gobierno de Evo Morales. Claro, Morales está probando un poco de sus propias prácticas cuando era gobierno, cuando estaba en el poder y el mal uso que se le da al mismo. Esito está probando el señor Evo Morales y por eso ha propiciado estos bloqueos, porque obviamente quiere joderle la existencia al gobierno de Luis Arce y sobre todo, revertir, reitero, esa sentencia de inhabilitación que tiene en su contra. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Déjenme sus comentarios. Evo Morales sale potenciado de este conflicto o sale completamente trasquilado y más debilitado? Para mí es lo último. Evo Morales está condenado y ha jugado sus últimas cartas y pataleos. No sé qué otras medidas se atreverá a hacer, pero dudo que puedan prosperar en sus intenciones. Por lo menos el señor Evo Morales. Comenten.